No, 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 no No, 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 no No, 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 no La Policía Nacional, en el marco del plan Choque Vamos Seguros, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, informa a la ciudadanía que en las últimas horas fue desarticulada. Una banda delincuencial dedicada al hurto en todas sus modalidades en algunos sectores de la ciudad de Popayán. Esta banda se autodenominaba Los Cocos, integrada por tres sujetos que desde el año 2013 venía afectando algunos sectores de la ciudad, como era el barrio El Cadillal, el barrio Modelo, Pandiguando, los barrios Bolívar, La Esmeralda y en general todos los sectores de la comuna número 4 y la comuna número 8 de la ciudad. Estos sujetos se sacan de las calles de la ciudad de Popayán, fueron entregados ante autoridad judicial competente y el operador judicial dictaminó que son un peligro efectivamente para la sociedad y por esa condición les dictó medidas.